El candidato de Morena a la presidencia de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, arrancó su campaña en la colonia La Piedrera, una de las zonas con mayor marginación del municipio y donde las familias padecen de varios servicios. Por ello, el abanderado de Morena se comprometió a crear una cocina industrial para alimentar a 3.000 personas. Chávez Dávalos también dijo conocer qué le duele a esta zona y a las 500 colonias que conforman el municipio. Ante eso, dijo que las calles de La Piedrera serán una prioridad de repetir como presidente municipal. Mi moto me favorece, vamos a construir una cocina industrial para que genere un nivel de altura y un nivel de altura. ¡Presidente! 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 ¿Por qué? ¿Podemos arreglar las crisis, cerramos? Y aquí hago un paréntesis. ¡Claudia! Vamos a ganar, tengo la confianza en Dios y ustedes. ¡Fíjense bien! ¡Ayuda de mi grupo 60, calles de Pedrao de Túnel, un metro con 40! En el arranque de campaña de Sergio Chávez estuvo acompañado por la candidata a la gobernatura de Sigamos Haciendo Historia de Jalisco, Claudia Delgadillo, a quien comprometió a apoyarlo con las calles y los alimentos para poder llegar a más personas del municipio que presentan problemas económicos. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.